Me voy de lado Pero sé que no me caigo Aunque ando herido Tengo mucho corazón Traigo en mi pecho Una herida que me mata Pero no vuelvo Aunque muera de dolor Te quise tanto Que te regalé mi alma Y solamente el orgullo me quedó Estoy sufriendo ¿Y para qué voy a negarlo? Pero no vuelvo Aunque muera de dolor Voy a olvidarte Aunque me pase Toda la vida Llorando amor Voy a olvidarte Voy a arrancarme Del pensamiento Esta traición Voy a olvidarte Me voy de lado Pero sé que no me caigo Aunque ando herido Tengo mucho corazón Traigo en mi pecho Una herida que me mata Pero no vuelvo Pero no vuelvo Aunque muera de dolor Voy a olvidarte Aunque me pase Toda la vida Llorando amor Voy a olvidarte Voy a arrancarme Voy a arrancarme Del pensamiento Esta traición Voy a olvidarte Voy a olvidarte Aunque me pase Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Gracias.